¿Puede hablar sobre algo? ¿Sobre una persona? Solo tienes que pagar 20.000 más. A ver, ¿qué dice Elioice? ¡Postolo! ¡Halo! ¡Halo! ¿Cómo estás? Te quiero comentar, si no estamos... No, no, estoy hablando contigo, Lasalillo. Estoy hablando con Elioice. ¡Hola! ¿Pero no? ¡Acédeme, Elioice! Perdón, que estaba hablando con un Lasalillo. Sí, te quiero comentar sobre el tema de un farmacéutico. ¿Con un farmacéutico? ¿Qué hay un farmacéutico? Bueno, que venden una farmacia. ¡Ah, sí! ¿Qué quiere? Sí, no, pasó algo. Y solo... Es que eso ahora mismo es el trabajo, no te lo puedo decir. ¿Vale? Bueno, o sea, ¿qué tal es Fiali? Bueno, es lo que también quiero saber, pero no pasó nada. Da igual, quiero... No sé si quieres que nos veamos o algo por el estilo. Sí. No, en otro sitio, en el hospital, no puedo. Listo, pues no sé, nos vemos en Plaza de los Cubos. ¿En Plaza de los Cubos? En Plaza de los Cubos. Vale, ok, ok. ¿Qué pasa? Listo, nos vemos ahora. Vale. No sería capaz el farmacéutico. Yo lo conozco de un minuto a venderme ya. Vamos para allí, vamos para allí. Escucha, vamos para Plaza de los Cubos, que me parece a mí que voy a tener que matarme al farmacéutico que lleva dos días en la isla. Hostia, pobre chaval. ¿Cómo no vale? Me cago en clito. Buenas tardes, ¿cómo estás, señora? Ay, no. Hostia, que me he subido demasiado intenso, perdón. ¿Cómo estás? Creo que estoy de buenas y... ¿Cómo estás, Fiali? Bien, bien, caballero. ¿Cómo está usted? Pues muy bien, la verdad. ¿Te llamas Fiali? Sí. Ah, sí, es mi apellido. Es la mejor policía de todas, eh. Qué puta máquina eres, ¿eh, René? Qué puta máquina, René, ahí. Tú bastante pelocic. Joder, ya tengo una pastilla otra vez. ¿Qué tienes en el compiloto que eres? Un astrismático cromado. Policía, tú no te traes ninguna cosa un día, ¿no? ¿Cómo? Solo canta una canción de la policía. ¿Una canción? Sí. Ajá. Pero tú canta la letra. Bueno, mira, 3, 2, 1 y... ¡Tobre una canción! ¡Claro, caro! ¡Claro, caro! ¡Claro, caro! ¡Claro, caro! ¡Claro, caro! ¡Qué es eso! ¡Son dominó, la ley, felali! Tengo una agüita de ChicaGamer, la verdad. ¿A ti te gusta mucho soltarle el agua de ChicaGamer, me parece? Eh, sí, la verdad porque ya me están saliendo las líneas de expresión. Así que por eso, más que todo. Eres tu agua, es tuya propia. No, 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 yo… Tú no eres ChicaGamer. Yo no tengo tiempo para trabajar, nada. ¿Por qué no llevas luces arriba? Oye… Porque estoy haciendo un patrullaje ordinario, no estoy como se llama este patrullano como tal. ¿Y qué diferencia hay de patrullaje ordinario al patrullaje normal? Las palabras. No sé qué. Yo he dicho que yo no conocía a nadie de ellos. Iba para dejar mi coche. Me había metido a ver tanto tráfico y que estaba esperando que se acalmara todo para irme. Yo me he ido sin problema hasta allá. ¿Que no te dejaron nada más? Eso no, sí. ¿Qué hacía ahí? Que si estaba contigo o algo. Obviamente les he dicho que no, que no conocía de nada. ¿Y tú? ¿Tuviste miedo? Eh… No. Un poquito nada más en el momento cuando me han puesto una pistola en la cabeza, pero por lo demás bien. Escúchame, peseta. ¿Y has hablado con Elioise? Eh… He hablado con mi hermano que trabaja con esa tía. ¿Qué le dijiste? Pues que… Tú… Habías venido a… Comenzar a ver la farmacia, te había ofrecido… Eh… analgésicos, pero nada de… más barato ni nada. Solo que te había ofrecido para comprarte lo normal. Y tú me habías dicho de… Salía de una vuelta… Y me había ido contigo, ya está. Y que tú me habías ofrecido… algo. Pero no… Pero nada más. Claro. Pues sabe que se lo han dicho Elioise y yo le están por ahí investigando. ¿Y quién se lo ha dicho Elioise? Pues… ¿Tú quién crees que se lo diga? Mmm… Napoli. ¿O a tu hermano? Mi hermano… Es que a ver… Es que… En el momento en el que me han puesto una pistola en la cabeza… Y cuando me han dejado, yo me he visto muy preocupado y la verdad… Y hasta me… Me… Me ralla. Y he llamado a mi hermano y he hablado con él. Claro, pues tu hermano… Se lo ha dicho… A… 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 A esa mujer. Y esa mujer es amiga de la policía. Ah. ¿Entiendes? Que quiere decir eso. Que la he cagado, ¿no? Pues un poco, la verdad. Pero lo cierto es que también es culpa mía por haberte llevado ahí. Vale, vale. A ver, pero yo por ejemplo a esos tíos de azul… Yo no les he dicho nada… Yo, vamos, como no sé nada… No te les he podido decir nada. Y que no… No, vaya. Yo, vamos, estaba ahí… Que les he dicho literalmente… He venido a guardar mi coche. Ya. Entiendo. Escucha, Tolonco. No sé qué tienes, pero me trae buena espina. Entiendo que… Lo que has hecho… Pues… No estás acostumbrado a estas… Estas situaciones. Entiendo, ¿no? Ajá. 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 Pero… No estoy acostumbrado, pero vamos, que… De donde vengo, de mi barrio… Era día… Día sí, día también. Tiroteo y eso. Listo. Vamos a ir al hospital. Vamos a decir que no ha pasado nada. Ajá. Y ya está. Pues… Por mí, vale. Donito. Vamos en tu coche, mi mamete. Vale. Te llevo… Te llevo… Sí, vamos juntos, como si… Vale. Le vamos a gastar una bloma. Le va a decir… Es la bloma, hombre. Es la paquete de asuntala. Vale. Y… Y otra cosa. Que te quiero que… Sigue… Disponible lo del tema de las carreras y eso. Sí, no te preocupes. Podemos hablarlo. Vale. ¿Me das tu número ahora? Sí, ahora te lo doy. Vamos. Dime. ¡Pelo tremenda mofetela! ¿Tú te piensas que me puedes dar mi plantón, hombre? Si estabas esperándote durante una ola, cuando ya llevamos tres meses… ¿Eso qué le vas a decir? ¡Tres meses y una ola! Ahí está. A ver. Me demoré porque apareció este chaval. Y… Se puso a decir no sé qué cosas. Es que yo… La verdad. No quiero meterme en líos. Y él empezó a soltar cosas por la boca y pues… Hola, a ver. A ver. Evité que… Siguiera soltando y me fui de ahí porque… A ver. A ver. Yo me estoy peleando un poco de… De esta película. ¿Tú loca? ¿Dónde está? Pues ahora mismo estoy cerca de la playa. ¿Tú a mí me quieres hacer la TLC 14, julela? ¿Qué le una julela? Y no sé qué es lo que este chaval quiere. La verdad. Es que me vino a hacerme pleitos a mí. Y me dijo que quiere otra cosa. Que no sé qué. Te hago referido a ti. Que quiere tener conexiones contigo. No sé. No sé. No sé. No sé qué es lo que me está diciendo. Luego me dijo que fue con la policía. Y le contó a su hermano. Y su hermano lo gritó en pleno hospital. Me cago en puta madre. ¿Dónde cojones está? Él y hoy se quejulo por madre. ¡Qué esplendo fuego! ¡Al hospital! ¿Dónde está? Estoy en una refriendo de ropa cerca a la playa. ¡Voy ahora para allí con 10 jinetes del apocalipsis con una AK-44! Vale. Te espero. Dime. ¿Dónde está? Aquí estoy. Enfócame adelante. Enfócame a la parte de adelante. Enfoco, 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 enfoco. Cálmate. Me está haciendo la juja, seguro. ¿Qué no te sale en la juja? ¡Dónde está! ¡Dónde está! Espera, ¿tú qué piensas de la D que está cerca de Lugo, no? Te fuiste celado. ¡Chá, a mí me está viendo la cara, ¿verdad? Me está viendo Mila, como si yo fuera Sancho Panza. Hay dos ropas cerca de... ¡Ah! ¿Qué estás ahí? ¡Mila! ¡Mila! ¡Esta soy yo cuando hablo contigo, Mila! Cuando hablo contigo empiezo de Mila. ¡Bum! Y después me pongo amarillo. ¿Por qué está ahí? ¡Me pongo muy nervioso! ¡Me pongo lojo! ¿Esto qué pasa? ¿Ser que es una bolita roja? Sí, tengo una. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dime a la mimo dónde está. Esto es la otra tienda de ropa. ¿Cuál es la otra tienda? Esto es la que está cerca de mí. ¿El piel? No sé cuál es. No sé cuál es. ¡En el piel! ¡De Burger Shot! ¡No te muevas la mimo, ah! ¡Vamos a la otra! ¡A la otra! ¡A la de Burger Shot! Oye, hoy se está liando mucho por una cosa y por otra. Me mola, eh. Me está molando mucho. ¡Ataque! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Pelo, se puede saber que me está haciendo la púa! ¡Me está haciendo la púa! Sí. Sí, yo también te he extrañado. Vale. ¡Eliói! ¡Se malvita sea! ¡Valei! ¡Se me está haciendo la púa! ¡Para arriba y para abajo! ¡Hola! ¡Lo primero de todo! ¡Qué buen outfit llevas hoy! ¡Cállate, Cholo! ¡Que estamos en modo serio! ¡Es que sí! ¡Es que sí! ¡Es que sí! ¡Es que sí! ¡Cállate ya, hombre! ¡Culona! ¿Cómo que...? ¿No me has mirado el culo y no estás concentrado en la charla? Sí. Voy a lavarme la cara porque, la verdad, he tenido pensamiento culo. Ok. Te comento. Eh... Yo he estado tranquilamente y, de la nada, un chaval, que es mi compañero, empezó a gritar de que secuestraron a su hermano, secuestraron, lo secuestraron. Y yo dije, a ver, chaval, cálmate. ¿Qué pasó? Dijo, no es que tiene que ver con algo, con un tema de un chino, que es todo aquello, que sabe su nombre, que lo va a denunciar. Y yo... ¿Qué pasa? Y yo dije, a ver, cálmate, si quieres hablamos fuera porque solo estábamos nosotros. Dije, vamos a hablar a otro lado porque esto no se puede soltar aquí. Y, pues, le intenté calmar. Y lo que me dijo fue, supuestamente, un chico de pelo rojo, con una mascarilla, lo secuestró. Lo secuestró y lo obligó a ir a un coche. Él condujo, no sé dónde le llevó, algo por el estilo. Y se puso a decir eso. Y que él andaba en cosas. Ya sabes. ¿Pero eso quién te lo dijo? Lo dijo él. O sea, él, por llamada. Él puso altavoz. Y él dijo todo eso. Soltó rápido todo. Y yo dije, madre mía, ¿pero tú de qué vas? ¡Pero vamos a ver! ¿En qué mundo vivimos? ¡En el mundo de... ¡Me cago en Jesuclito! Pero vos, es que él no es un niño chiquito. Para que venga, un señor le diga, venga, toma una palcita, vámonos. Y diga, uy, ya me secuestró. ¡Me voy a quedar así, pobo, esta la puta culpa! Por la mía, no. Yo intenté arreglarlo. Le dije, a ver, cálmate, hablemos bien. ¿Sabes? Y el chaval dijo, no, es que yo quiero volver a verlo. ¡Pale con maliterle! Yo, ¿por qué tengo esto así? Perdón. ¿Por qué tienes el pelito hecho un chonguito? Perdón. Como que te quedaban raíces, eh. Bueno, me centro. El chaval este, pues, dijo eso. Lo soltó de la nada. Dijo, me secuestró ese tipo, que yo solo salí y yo soy inocente. Que lo voy a denunciar, que voy a denunciarlos. Tengo miedo. Y yo, pero chaval, tú no vas y te dejas guiar por un desconocido. Y luego dices, lo voy a denunciar. No tiene sentido. Y le dije, cálmate, piensa las cosas. Luego vino al hospital corriendo, corriendo. Y apareció y me dijo, oye, tú, ¿sabes algo sobre él? Y yo le dije, a ver, lo que te digo es que te calmes. Me dijo, no es que quiero volver a verlo. Quiero volver a verlo. Y yo le dije, pero... Pero, ¿tú de qué vas? O sea, te secuestran y quieres volver a verlo. Me dijo, sí, es que quiero conocer su mundo. ¿Vale? Y yo dije, pero tú, tú, tú estás bien. Y yo le dije, a ver, tu hermano me echó la bronca. Y su hermano me terminó gritando. Oye, un médico. Oye, un médico. Hay que matarlo. Pues el médico me amenazó a mí. ¿Qué te dejó? ¿Cómo? Sí, me amenazó de la nada. Porque yo simplemente le dije... ¡Nadie amenace, León! ¡Es ese nuevo! Ya, es verdad. ¿Cómo? Pero... Ya. Mira, que chaval dijo que... A ver, ¿cómo te conocía yo? Yo, tuve unos percances por el tema de, pues, un seguro, otro tema, un problema de un psicotécnico, nada más. Le dije, ¿vale? No dije nada más. Me dijo, a ver, si ese tal chaval se mete con mi hermano, lo lleva por otros caminos y no sé qué. Pues, voy contra él y contra ti. Y yo, pero yo que tengo que ver. Yo lo único que quiero es que las cosas se calmen. Le dije, lo primero es que tu hermano no vaya y le diga a la policía, me secuestraron. Cuando él solito, pues, dijo que lo siguió. Claro, claro, claro. Claro, es tonto, ¿no? Es tonto. Y me dijo, y luego vino el hermano y dijo, no, es que ya fui a la policía. Y yo, pero... Pero, pero, ¿tú de qué vas? O sea, ¿en qué momento fuiste a la policía? Si dices que acaban de soltarte. Me dijo, no, es que yo lo quiero decir. Dijo, ah, vale, ok, entonces... ¿Y ahora qué quieres? Pues, quiero hablar otra vez con él, con el que me secuestró. O sea, con el que me llevó. O sea, contigo. ¿Te lo puede, Clay? Pues yo tampoco me lo puedo creer. ¿Qué persona está tan mal de la cabeza de que le secuestren? Lo denuncie y ahora quiera volver a ver a su secuestrador. A mí me da por reír, la verdad. Mira, yo lo que creo es que aquí levanto una piedra y sale un sapo. A ver, yo le dije que no dije nada de estos temas. Pero él… Dale, dale, dale. ¡Vamos a matar a tu compañero! Gracias, Loro. Espera, mi compañera que tiene… O te matamos a ti, tú, dila. A ver, yo no dije nada. Lito, pues saco cuchillo y saco tri. Tomé tu cuchillo y saco tri. Eloise, aquí alguien tiene que morir. ¿Qué prefieres, que seas tú o tu compañero? Pero yo no hice nada, en ningún momento dije nada. No lo intenté. Tú o tu compañero, di. Claro, tú me vas a cuchillar, ¿no? No. No, yo no, porque no puedo liar, porque me cae muy bien. Pero alguien de por aquí lo haría, seguro. ¿Quién quiere ser voluntario? Que levanta la mano. ¿Tú, eh? Eh, tú, eh. Eh, tú, eh. 10 dólares. Toma, toma 10 dólares. 10 dólares. Pero ¿ustedes qué? 10 dólares. Ah, vagabundo ese, te mata. Y te va a matar con la uña del pie, seguro. Gracias. Con la uña del pie te me lo van al cuello. Y sí. Sí. A ver, ponle al clima. No sé si tú quieres hablar con él o ya hablaste con él. Porque lo que quiere es… Lo que quiere es encontrarte a ti. Y dijo, quiero encontrarlo. Quiero encontrarlo. Yo dije, pues… Yo que tengo que elegir. Ya, es tu decisión. Ahí donde me voy a ir, me voy a ir. A ver, es que nuestro jefe levanta pasiones. Pero claro. Pues yo no, yo no sé por qué está obsesionado contigo. Pues… A ver, ¿quién le te lo diga yo? Mira, no te preocupes. A ver. Ay, ay, ay. ¿Ha entendido? No he entendido. Polete, fantástico culo. Tengo yo, pelo. No me lo puedes cachatear. Dale, escucha picada. Nadie que no está aquí. Así que ahora mismo va a llamar a ese médico cabrón de mierda. Y le va a decir que le va a cortar el cuello tú misma. Ya, a ver, ¿yo por qué? Si yo no tengo nada que ver. Listo, pues. Llámale. Pero, llámale. Dame el número. Dame el número. Dame el número. Dame… Quebrado. Ah, idag, sagga sí, una perra. usa, guanpais. Quebrado conner Va, tal quebra. De la otra. La otra. Ya, oye, la otra. ¿Quién me temen? Tan re, quien de la otra. El número, todavía está. A ver. Como tú, es la pregunta que me hay , los has . ya lo entendió corto 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 cuyo sabe todo pero tú vas a querer llevártelo a su hermano si sabes que es amenazado con querer con él por todo porque si se llevan a su hermano me voy a cargar a ese médico tuyo que le gusta mucho ser blavo para hablar voy yo hombre pues es lo que dijo porque lo que le hiciste a su hermano porque el hermanito fue quejarse pues con su hermano y ya está con todo y nombre vale pues vamos a secuestrarlo y tú para ser cómplice hola al dios mío ya empezamos no lito ponte un ofi de macala macala en caldo vagabundo te vienes con nosotros que te hemos pagado y yo que tengo que ver me está llamando me está llamando me está llamando me está llamando al tabó que te ha apuñado con la uña de pie como vas a apuñar con la uña de pez y tenes zapatillas el vagabundo será silencio silencio aló dime número de qué de teléfono a ver a ver está enfadada porque sinceramente a ustedes se la espera de que yo no se metan en problemas a veces te vuelvo a repetir hace falta que te lo repita después algún número de teléfono ahora te lo estoy diciendo completamente yo me pasa nadie pregúntale a tu hermanito y él voy a buscar a ciertas personas que no debería buscar y no sé quién buscará y me dijo que se la pela pues son números así como fue con ellos y quiere seguir involucrándose con ellos vale te repito ha pasado algún número no me pasa ningún número y prefiero que no me busquéis ni me habléis por favor y dónde estás pero ahora mismo me fui hacia la playa porque sinceramente me estresa ya tienen que aguantar los de ustedes a la playa estás con alguien que no no estoy con nadie que que estoy aquí sola pues tú quieres hablar no no sé quieres discutir sobre el tema de tu hermano te lo repito lois y creo que me sea sincera a ti no te va a pasar nada vale pasa algún número sí o no no porque todo esto me está sospechando ya porque me ha llamado retrasado hablando en ahí ya empezó pero colgado o no lo voy a llamar pero este médico que yo estoy ahora mismo lejos estoy en la playa pero yo sabes que ya no quiero hablar de tema con tu hermano porque sé que tu hermano no entiende y quería hablar contigo en privado pero sinceramente se mete tu hermano y empezó a decir cosas que no tienen sentido o sea que es lo que quieres te vuelvo a hacer la pregunta vale pero te digo por qué has pasado algún número y me tienes que ser completamente sincera que me pasa ningún número que estoy sola que ya literalmente no quiero saber nada de lo que está pasando vale y no me involucrarse en nada más lois solo dos personas tienen mi número y conocen a ese chico y casualmente me acaban de llamar en número privado hablando en chino diciendo que van a matar a mi hermano te repito por última vez has pasado el número sí o no que no te dije que no quiero nada que ver que a mí me metió suficientes problemas wayne tú no sabes que está en juego me puse en un hospital está en juego ahorita en la mente de mi vida bueno ya está si más a quiénes son esos que estaban ahí vamos a mirar cole cole espera hola te llamo alioice ahora la plaza el año no alanda yo no quedan secuestrados por el estilo y va a tomar tipo no fue nunca de ocho ola sí vale vale pues está enfado conmigo ¡Me dispara! ¡Me dispara! ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estás? Estamos Siguiendo haciéndolo, patiéndolo, patiéndolo Mira este Mira este ¡Cógelo, cógelo! Este ¡Que lo matamos, que lo matamos! ¡Me te muevo y te mato! ¡Me importa menos la vida que tú, compañero! ¡Compañelo! ¡Acompañelo al Jedi! ¡Me importa menos la vida! Y otra vez no me lo puedo creer ¡Dale, what the fuck! ¡Cachino, vamos, que viene! No me lo puedo creer ¡Veo atrás, veo atrás! ¡Dale, dale, dale! ¡Salt de ahí! Necesitamos otros Necesitamos coger otros Ahora volvemos Eso, aquí Donde no se me vea Aquí, justo Donde nadie me vea ¡Hombre! Es que sí Tío, hoy está siendo un día súper divertido Colega Hoy está siendo súper divertido Pero los hijos de puta ¿Estos por qué vienen a dispararme Por... Así de una, tío? O sea, ¿qué coño ha pasado? Los amigos de Anakin y Skywalker, tío ¿Por qué coño vinieron a dispararme a cara perro, tío? ¡Ay, Dios mío! El puto Anakin Skywalker, tío Pero qué cojones me estás contando ¿Cómo que lo estás utilizando? Pero si antes no sabían ni quién coño era ni nada, tío ¿Qué coño iban a saber quién era yo? ¡A ver, bújame! Si estábamos en un sitio oscuro Y yo vi con máscara y con todo Y estaba en un sitio oscuro Yo lo vi vestido de otra manera Ay, la madre que me parió ¡Amigo! ¡Qué pasa, amigo! ¡No me lo puedo creer! ¡Esto es increíble! ¡Muévete el coche! ¡Estoy flipando, tío! Normalmente cada cierto tiempo damos una vuelta Y tampoco están por delante A ver Fue como muy random, tío Aparte yo aquí ya vi que venían Ya disparando ¡Me disparan! ¡Dónde estábamos! A ver, a ver Que dices que le pegué la cabeza aquí ¿En qué quedaron? Al final se las... Vamos a quitar esto No he escuchado nada ¡Pállame! ¡Pállame! ¡Dónde estábamos! ¡Pállame! ¡Dónde estábamos! ¿Dónde estás? Ah, sí que le pegué ahí Sí que le pegué Sigue atiéndolo, patiéndolo, patiéndolo Es que mira este Es que no podía hacer nada El hijo de puta vino con el puto palo, tío Pues ese último O sea, un tío Mató a los otros dos O iría el del palo también A por Cholo y el otro Porque igual es posible Que al Cholo le fuera el del palo también En modo Jedi Tío, dime por favor qué le fue Por favor, dime qué le fue Dime qué le fue Por el amor de Dios ¡Mira, mira, mira! ¡El palo, tío! ¡Se la pela! ¡Mira, mira, mira, mira! De verdad que yo no doy crédito, tío Yo no doy crédito Vaya, tenía fijación contigo Es que yo en cuanto lo vi Ya le saqué el alma de una ¿Cuánto viste encoximar el lápido de la cuenta? ¡Elioi, sí! ¿Pero es tú? ¿Estás bien? ¡Ay, Dios mío! Menos mal que llevaba a la Virgen Malía En el pecho Y le pegaron a ella Pero lo que pasó es que Fui a ver cómo estabas Pero ya estaba uno de tus amigos Te llevó en su coche Sí, menos mal Es que llevaba a la Virgen Malía colgada Y le pegaron un tiro ¡Ay, pobre virgencita! No, puede ser Pero estás bien, ¿no? Claro Estoy bien ¿Y tú? Pues sí A mí me llamaron Pues para discutir un tema De ella, ¿sabes? Que fui a ver qué pasaba Y al final a mí me están Haciéndome ya el feo El chaval este Pero me cago en su puta madre Yo quiero trincarlo Hay que trincarlo, Elioi Estamos juntos en esto Ahora mismo Pero Igual, ¿sabes que el culpable Es el que soltó todo esto, no? No, culpable Es el médico que dice Buena tarde, Elioi Estoy haciendo una base Mientras tanto Quiero que me digas Si has dado mi número Del teléfono Cállate, niño de mierda No estoy hablando contigo Ese ¿Por qué me amenazó? Me dijo eso, ¿eh? ¿Viste? Serán los tuyos ¿Cómo que? ¿Por qué? Yo no quiero ver eso, coño No, no Le vas a poner tú lo tuyo Sí, claro Yo como los tengo, ¿no? Bueno, pues te implanta uno Para que cuelguen Solo por eso, ¿no? Me voy a implantar uno Sí Claro Hombre Bueno, pues escucha Mañana vamos a mirar De intentar trincarlo Y por lo menos Aventarlo ¿Qué parece? Sí Y además habla con el otro De que no vaya soltando por ahí De que es un tal Bo El que lo secuestró Sí Me parece, puta madre Lito Pues mañana organizamos ¿De acuerdo, Elioi? Que sueñe con los pajalitos Igual Tú descansa Duerme Y sueña también con los pajalitos Adiós Métale, métale Gándale la calela este ¿De acuerdo, Elioi?